Estaba con nosotros Paola Madrazo, Héctor Fule y Mano Castillo, que son reconocidos fashionistas y nos van a compartir las tendencias del 2018. ¡Bienvenidos! ¡Qué onda! Oye, muchas gracias. Siempre es un placer estar en este gran programa. Gracias. Oye, lo puedo decir que no te oí bien en este programa. ¡Me lo repines, por favor! Muchas gracias. Oigan, sí, 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 merece la pena este... Pau, ¿estás bien? Sí. Hay zapatos de rebajas ahorita por si se te rompen esos granos. ¿Qué se usan en zapatos para el próximo año, por ejemplo? Mira, ¿sabes qué? Yo sí quiero resaltar algo. Pasa ahorita que es época de rebajas, que de repente, o sea, las mujeres especialmente, entramos, como dicen, ¿no? Como mono en frutería y empezamos a agarrar aquí porque dice 50, 60, 60 y compramos cosas que realmente no necesitamos, que es justamente lo que ustedes decían. Entonces, ¿qué pasa? Que es contraproducente la rebaja porque estamos gastando en lo que no necesitamos el dinero que podríamos usar en otras cosas. Pero sí les quiero decir que el momento de las rebajas es perfecto para comprar piezas clave que van a poder utilizar todo el próximo año, que van a estar siempre en tendencia y que aparte hay veces que vale la pena incluso invertir en este tipo de piezas y pues bueno, de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ok. ¿Cuáles son esas piezas? Perfecto. No sé quién va a empezar. ¿Qué opinas? Ya platicamos tantito de hasta como avances de primavera, otoño, porque luego es eso, como que ahorita están las rebajas y tal, pero también saber qué es de lo que encuentras ahorita, qué te va a servir para verano. Entonces, puedes encontrar desde ahorita, por ejemplo, en hombre, los vienen los pantalones súper cortos. Ahora sí, con lo que llaman las mamás vincacharcos, vienen muchísimo. Pero pegaditos y como pegaditos a la pierna. Como más recto y súper al lado justo a esta altura. Ah, qué bonito. Vienen como de repente a principios de primavera toda la parte como muy de verano, como la parte de linos, etcétera, para después empezar como la parte bohemia, más terciopelos, otra vez los kimonos, las chicas van a estar felices porque son este look como muy relajado y después vamos a estar con lo tropical, pero es un tropical muy neón, muy vibrante, como lleno de colores, como si tuviéramos visto una pared de flores sintéticas. ¿Dijiste terciopelo en verano? Sí. ¿Cómo que terciopelo en verano? El terciopelo en verano, ya va a ser un básico de todo el año, nada más que es un poquito más delgado. Exacto, es una tela más delgada, es un terciopelo más fino y aparte vienen colores pastel, por ejemplo, en colores claros o en temas bohemios, ¿no? Entonces no es el saco de terciopelo negro o rojo que se utiliza ahorita en esta época navideña, sino son verdes, agua, pasteles, rosas, amarillos, pero muy delgadito el terciopelo. Sí, el amarillo, no olviden que el amarillo es súper, súper, súper tendencia en este momento, así es que ya las voy a ver vestidas porque ustedes siempre están vestidas ad hoc. Ah, pues muy bien. Oye, ¿qué más? Por ejemplo, lo que decía Pau de zapatos, hay tendencia, ¿está clara el tema de la tendencia de zapatos o seguimos más o menos igual? Mira, realmente seguimos igual, obviamente ahorita que es invierno, otoño-invierno, son las botas, están muy de moda ahorita las botas, lo más alto, arriba de la rodilla, es ahorita una tendencia muy fuerte, los botines cortitos, que estos se los copié a Pau. Ahora, a ver, me confituas con el tema de la bota hasta acá. Sí. Si te pones una bota hasta acá, de ley tienes que usar una minifalda. No, por ejemplo, yo las uso con jeans pegaditos o con leggings. ¿Cómo crees? Entonces, se ve increíble porque se te ve la bota negra, oscura, está aquí arriba y te puedes poner unos jeans más claros. ¿Y arriba entonces tiene que ser algo cortito? Algo cortito, claro, porque si no, entonces tapa los jeans o los pantalones. Pero eso está muy interesante. ¿Sí se ve bien? Se ve, yo lo uso muchísimo. Oye, también están las botas, las botas vaqueras, ¿no? Exacto. Las botas vaqueras vienen muy fuertes. Las botas vaqueras, muy fuertes. Las puedes utilizar con un vestido incluso, ¿no? Entonces eso se ve espectacular. Con minifalda, a mí te quedaría muy bien eso. Porque de hecho los pompones y los bordados, que ya lo habíamos visto desde antes, va a regresar, pero con una onda un poco como si nos fuéramos a las pampas argentinas, toda otra vez los kimonos, todo esto, pero muy en devoré, terciopelo, como un muy al final como de mucha riqueza, como anticua, como si estuviéramos en, no sé, Granada, ese tipo de lugares, ¿no? Este, por ejemplo, sacos. De hecho, sacos también van a venir y mucho en print también para hombre. De hecho, el PJ look que viene en chica también viene en chico. ¿A qué es PJ? Esto es lo que traes tú puesto. Ok, o sea, me están diciendo que vengo como en pijama. Exacto. Sí, las pijamas están extremadamente de moda. O sea, estoy bien. Y van a seguir para el 2020. Oye, una forma, perdón, muy fácil de hacer un PJ look en su casa es, por ejemplo, tú traes ahorita un pantalón con un saco que se ve muy de bestia. Ven, por favor, que vienes muy, pero muy ad hoc. Divina. Y la otra opción es que sea, por ejemplo, un pantalón un poco más suelto, pero el chiste para que pueda ser PJ look es que sea el mismo estampado, el pantalón, que el top. Ok. Ya sea un blusón o ya sea un saco, pero tiene que ser mismo estampado. Oye, y hablando de los pantalones, por ejemplo, aquí estamos viendo estos grises. Son de los que hablaba Malú. Que parecen de brincar charcos, que no están muy pegaditos a la parte baja de la pierna. También lo he visto para mujer. Sí. Que parece que te quedan cortos y tampoco están acampanados, son un poquito amplios de abajo. Exactamente, y esto es lo que se conoce también como falda pantalón. ¿Te pones tacón igual? Claro, te pones tacones, te puedes poner unos botines, por ejemplo, como los que traigo yo. Sí. Ok. Lo padre es que hoy en día se vale todo. Oye, por ejemplo, las lentejuelas. Tienda a la que vayas está llena de lentejuelas. Díganme que sí vienen las lentejuelas para el próximo año. Todo el año vienen los brillos. Todo el año. Todo el año se van a ver. Que es este como brillo, es como un nuevo lujoso como anticuado. Entonces, otra vez, la lentejuela reversible a todo lo que da, en todos lados, para hombre y para mujer. Sí, pero se ve en la calle, se ve en autis para la noche, entonces también es muy importante que sepan. Y como decías hace rato, tienes que elegir una prenda. Con una prenda que tengas increíble, puedes traer básicos y esa prenda va a ser la protagonista. Entonces, con eso ya la armas para todo el año. Y ahorita pueden conseguirse piezas básicas, como decías, una blusa blanca, unos zapatos, un abrigo incluso. Porque también en México los tiempos son cambiantes, ¿no? En la mañana tienes un invierno y en la tarde tienes verano. Vete encuerando poco a poco. Exacto, entonces también capa sobre capa, eso es maravilloso para que te puedas... Oye, una pregunta. ...viar bien siempre. Es que yo no creo que me interesa tanto la moda ni nada, me da curiosidad. ¿Ves que hay veces que te dicen, nunca jeans con jeans o nunca piel con piel? ¿Ustedes qué opinan? Ya se vale. Eso era antes. ¿Era antes? O era también, si te vas a usar a todo dorado, todo dorado, ¿no? Hoy puedes mezclar metales, puedes mezclar colores, puedes mezclar jeans con jeans, piel con piel. Hoy realmente se vale todo. Jeans con jeans no. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué sigues ayer? No, es que se me hace ayer. El rosa con el rojo, por ejemplo. Es que se nos quedó en la cabeza, ¿no? Pero es que se me hace demasiado jeans con jeans. Yo sí uso mucho jeans con jeans. Y otra cosa importante ahorita con las rebajas es, ahorita empiezan a descontar lo que es de invierno, ¿no? Los suéteres pesados, gruesos, los abrigos. Ahorita empiezan las rebajas, ¿tipo cuándo? No, pues ya, está terminando Navidad. Estamos a 26, pues ya. Pues ya, o sea, empezaron las rebajas. Ayer como que todavía hay tiendas cerradas, que es 25, pero hoy 26. Ya, o sea, sálganse a comprar. Y aprovechen a comprar los colores que ahorita nos decía Manu, ¿no? Colores claros, porque es lo que se va a empezar a utilizar en unos meses ya en primavera. Exacto. Entonces, sí gastan, por ejemplo, tal vez en un abrigo de lana, ¿no? Sí, un abrigo. Que lo van a usar todavía unos meses, en enero, febrero, hasta marzo. Y el próximo diciembre otra vez. Y el próximo ya lo guardan. Encajes, porque también hay en todas las tiendas de encajes por todos lados. Próximo año, harto encaje. Sí, como Manu Tip, yo les diría Manu Tip. Manu Tip. Es que igual, Manu Tip son los tips de Manu, ya sabes. Entonces, les recomiendo, no sé, que ahorita lo que quedó en rebajas, igual, chequen, lo metalizado, lo que es como lo gráfico, lo que viene en colores vivos, el amarillo que justo estábamos platicando, todo eso. El Fiorgia viene mucho también. Entonces, lo vas a ir como que empezando a comprar ahorita en superrebaja, ¿por qué? Porque viene así para el año que entra. Exacto. Híjole, Paulina, pues empecemos a qué, o sea, ¿dónde robamos un banco? Pues yo no sé. No, no, no roben, vayan ahorita y aprovechen. No es que no nos alcance, es que ganamos poco. Ya lo sé. No, y ¿saben qué? Lo importante es aprender a utilizar diferentes, ¿no? O combinar, combinar las telas, accesorios. Yo siempre se los digo, niñas, compren accesorios porque con eso cambian por completo su look y con eso pueden muy fácilmente y de forma muy barata estar en tendencia todo el tiempo. Sí, buenísimo. Pues lo vamos a hacer, de verdad, son un encanto. Muchísimas gracias por haber venido, son un encanto. Los invito a la próxima plática, pero a mi casa. Por favor. Para que me ayuden. Para que me ayuden. Vamos de personas shopper. Vamos de personas shopper. Vamos a la compra, Sobre. Agradecemos. Agradecemos. Gracias por ver el video.